Quiero aclararle el tema del toque de queda que mucha gente, el señor director, entremos aquí, que hay una mala información y como este programa de lo que tratamos es de informar, entonces vamos a informar, no hay toque de queda a la una de la tarde, entra aquí señor director, esa foto no es de nosotros, no hay toque de queda a la una de la tarde, no. Bueno, se está sugiriendo a algunos profesionales de la salud, epidemiólogos, médicos, especialistas ya en COVID, que por el brote que hay en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que de hecho las autoridades sí han dado alerta que se abstenga de ir a esa zona si no es necesario y a esas personas que traten de guardar todos los protocolos de seguridad, uso de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de las manos, si no tiene que estar en un sitio aglomerado no salir, si está en condiciones de vacunarse irse a vacunar, esas son las medidas que Salud Pública ha tomado hasta ahora, tanto en el Distrito Nacional como en el Gran Santo Domingo. Ahora bien, los especialistas han sugerido, sugerido en grande, entre comillas, entre paréntesis, sugerido de que en esa zona, perdón, en esa zona de el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se tomen medidas de toque de queda con un horario a partir de la una de la tarde. Eso es en esos puntos o focos donde hay rebrote. ¿Qué le quiero decir? Primero, que no hay toque de queda a la una de la tarde para que ahorita no comiencen a malinformar. Segundo, que tomemos en cuenta esas provincias, por ejemplo, Provincia Duarte, La Vega, Puerto Plata, que han sido foco importante de contagios, para que tomemos las medidas antes de que un brote entre. Porque si el brote sale del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, y se traslada a otras provincias, entonces ahí sí las autoridades van a tener que tomar medidas más drásticas. Aunque el presidente, en la entrevista que le hiciera el grupo Corripio, con el periodista Alicia Ortega y Uchi Lora, él decía que es muy difícil, que es imposible, volver a tomar las medidas drásticas que se tomó cuando el toque de queda. Eso fue cuando fue abordado precisamente por la pregunta del rebrote que hay en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las provincias que todavía están dentro de los parámetros. Porque si hay rebrote en diferentes provincias, no vamos a fuñir. Y aunque el presidente no quiera, porque el presidente no quiere, los empresarios no quieren, usted no quiere, nadie quiere un jodido toque de queda con un horario fuerte. Pero si nosotros no podemos de nuestra parte, no vamos a joder. Van a tener que tener medidas más drásticas de toque de queda. Así que sería bueno, sería bueno que tomemos en cuenta esta parte. Miren, antes de, señor director, vamos con la noticia número 3. 3, 3, esto es una denuncia de un señor porque siguen falleciendo personas con alcohol adulterado. Lo que pasa es que un escándalo tapa a otro en este país. Pero siguen falleciendo y se siguen vendiendo bebidas adulteradas en la República Dominicana. Aparte de eso, con el tema de la bebida, se está especulando con las cervezas. En el programa que mañana estaremos, le invito a escuchar el gobierno del sábado de la Z101, donde nosotros somos comentaristas, somos parte de la staff. Se habló, hablamos del tema y llamó una persona que conoce a Abigail Soto, llamó en medio del programa y dijo una trama que están denunciando los microempresarios, o sea, dueños de colmado, de almacenes, de supermercados. Que hay personas que son allegados o están ligados laboralmente a la cervecería que están acaparando la cerveza para especular con los precios. Entonces, yo no entiendo cómo la cervecería no ha tomado en consideración y ha hecho una investigación, porque ya hace varios meses, luego de la pandemia o luego que llegó la pandemia, que se está hablando de escasez de cerveza. Y dirán la gente, señores, la cerveza es un producto que aunque es económico, es un producto que genera en volumen ingresos para muchos negocios y establecimientos. Y además, el que se va a tomar su cerveza, hay mimito, su picadera, esto, lo otro, y el volumen, claro, hay beneficio. Vamos a escuchar esta denuncia, señor director, que tenemos precisamente de un empresario sobre lo que está sucediendo con la especulación de las ventas de cerveza. La traducción de bares a nivel nacional. Queremos denunciar algo, queremos denunciar a una mafia que está viviendo en San Francisco de Macorís. La distribución de las cervezas se le están dando solamente a un grupito de personas, donde hoy, miércoles 19 de mayo, le están vendiendo a 2.200 pesos el huacal. Pequeños comerciantes tienen que ir a comprárselo a ellos, simplemente para decirle a la gente, tengo. Y esto está provocando que muchos se vayan a la quiebra. No hay forma de un pequeño comerciante sobrevivir a tan alto costo de la cerveza. Los gerentes, supervisores, están haciéndose dueños de negocios y están distribuyendo la cerveza entre ellos para hacer ese tipo de especulación, con el único objetivo de lucrarse ellos y sacar de circulación a los pequeños negociantes. Es decir, sabemos que cervecería ha hecho una distribución masiva durante muchos años y hoy en día, por dos o tres personas que se quieren lucrarse, se está debaratando y se está echando al piso. ¿Qué van a hacer con esto? El único objetivo que quieren es sacarnos de circulación. Pues no, vamos a protestar, vamos a luchar, vamos a debaratar a esta mafia, una mafia que es solamente de un grupito, son tres o cuatro personas que están haciendo esto. Con la salvedad del gerente, supervisores, porque son ellos mismos que lo están haciendo. Es decir, señores, vamos a tomar y vámonos hasta la última consecuencia para que esto no siga sucediendo. Las personas no están tomando ron y esto está provocando que las personas se vayan a beber la cerveza, pero ¿a cómo? ¿Cuándo? No hay forma de sobrevivir. Así que estamos denunciándolo personalmente. Juan Alexander Sánchez Castillo le hace esta denuncia para que tomemos carta en este asunto y de verdad debaratemos esta mafia y este monopolio donde varias personas se están lucrando de esto. Hoy en día hay un negocio vendiendo guacal de cerveza a 2.200 pesos. ¿Cuándo es cervecería? El precio del comerciante es 1.593. Es decir, ¿quiénes somos los que tenemos que debaratar esta mafia? Nosotros. Vamos a tomar carta en el asunto, mi gente. Ya saben. Bueno, esta es la denuncia. Ustedes escucharon el tema que está pasando. No solamente en San Francisco, Macorís. Eso está sucediendo en Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata. Sería bueno que Cervecería haga un proceso de investigación a ver qué realmente está sucediendo. Señores, miren, estuve a punto de llamar al diputado de la provincia de Duarte, nuestro amigo Nicolás Hidalgo. Porque me enviaron esta foto varias personas con un machete en mano. Yo dije, Dios mío, ¿qué fue? Se vaya machetazo el diputado, ¿será? No, no. Y cuando leí la nota que me enviaron, es que el diputado Nicolás Hidalgo dona un machete y tres carretillas y una pala. El diputado de la provincia de Duarte, Nicolás Hidalgo, celebró el día de San Isidro Labrador del Distrito Municipal de Jaya, donde hizo entrega de varias herramientas de trabajo para el agricultor. La actividad estuvieron presentes, el párroco de la comunidad y varias personas. Bueno, señor, algo es algo, yo le voy a decir la verdad, algo es algo. Y entonces, porque nosotros los dominicanos somos malos. Por ejemplo, ahorita decimos, ah, que un diputado está para legislar, igual que un senador, nuestras leyes, para ser garante que se cumpla, no para regalar. Ahora, si eso salió de su bolsillo, pues no puede regalar a la fábrica de machete, un machetico, pero está bien. Señor director, póngame al diputado, no me ponga a mí, para que vean el machete. O sea, si quiso regalar su machetico, está bien. Pues, ojalá que no se corte de lo mío personal el diputado Nicolás Hidalgo. Quiero dar un saludo a él, si no, a su esposa, fieles televidentes. Van para la terrena. Me manda una foto del hotel Bahía Punta Bonita de la terrena, ¿eh? Atención, Élcio. Además, tú deberías de invitarme el domingo, yo irme contigo para allá a disfrutar. Ese hotel es maravilloso. Póngame la imagen, señor director, del hotel Bahía Punta Bonita. Un hotel boutique único en la terrena, ahora con nueva administración. Es el antiguo hotel Turtle Lagoon Beach. Y de verdad que es excelente. Miren, antes de, vámonos con la última información que tenemos de la vacunación. Y precisamente, el doctor Leonel Fernández, siento que fue rápido la segunda vacuna. Sí, ahí vemos las imágenes donde se está colocando la segunda vacuna. Entiendo que fue rápido, ¿eh? En el centro de la vacunación, en la Fuerza del Pueblo, ubicada en la Casa Nacional, ahí estamos viendo esas imágenes, donde el expresidente, el doctor Leonel Fernández, recibe la segunda dosis, pero hace poco que se puso la primera. ¿Alguien faltaba una semana para la tercera? Sí, como que, atención, Denis Manzanillo, atención, nuestro hermano, el ingeniero César Fernández. Como que fue rápido el tiempo, el proceso. Voy a buscar el dato específicamente. Búscamelo, señor director, ¿cuándo fue la vacuna? Está ahí el dato colgado en nuestro portal y en nuestras redes. Mírenlo ahí, ¿esa fue la primera? Sí, ¿esa fue la primera? Sí, ¿esa fue la primera que él fue con Polo Chery y ahora la segunda fue con Chaqueta? Entonces, chequeame la fecha. Pero bien, no importa la fecha, lo importante es vacunarse y que nuestros líderes, yo le hice un challenger a Nasla Bogart, a Santiago Matías, a Elvis Martínez, a Fernando Villalona y a todos nuestros amigos. ¿Cómo? ¿23 mes 4? ¿A 21? Bueno, no tiene el mes completo, pero está bien, está en el rango. El doctor ahí, como siempre, puntual con su vacuna. Yo me imagino que le cogió miedo al tema del rebrote del COVID. Él que anda en campaña, el doctor Leonel Fernando no se ha parado de hacer campaña. Señores, hemos llegado al final del espacio de hoy, le agradecemos su sintonía. Recuerden, fin de semana, miren, miren, miren. La mejor vacuna, se lo he dicho, vea, es esto que se llama mascarilla. Póngase su mascarilla, guarde distanciamiento, lávese la mano y no invente mucho y váyase a vacunar. Yo me fui a vacunar, pero como a mí me dio el COVID, no pude. Tengo que esperar tres meses luego de la última, de la prueba negativa. Y no hay toque de queda a la una. Es una sugerencia, pero para el Distrito Nacional que hay un rebrote, la sugerencia es toque de queda a partir de la una de la tarde. Pero no hay toque de queda a partir de la una de la tarde. Siguen las medidas como hasta ahora han estado últimamente. Señores, buen provecho, buen fin de semana. Me voy para la terrena. ¡Gracias!